La mezcla de Purify es una súper, súper, súper mezcla de doTERRA. Honestamente todos deberíamos tenerla. Yo la tengo y una vez esta Etna me contó que desmanchó, le quitó hongos al baño, no sé qué. Se utiliza especialmente para la limpieza de la casa y cosas así, pero a mí me gusta mucho en la planta de los pies por los ingredientes que tiene. Vamos a leer un poquito de este aceite esencial. La mezcla purificadora o la mezcla limpiadora es una combinación exclusiva de aceites esenciales que purifican y erradican los olores en una forma natural y segura. Cuando andan, ahí por ahí alguien preguntó que los orines de los perros, que el gato, que es el alfombra, que quién sabe qué, que los pies apestosos, que los zapatos apestosos. Todo eso puedes utilizar tu súper mezcla de Purify. Esta mezcla edificante combina aceites cítricos y de pinos que dejan un aroma aireado y fresco en las superficies y en el aire. Uno de los favoritos entre los usuarios de doTERRA. Purify puede reemplazar los malos olores rápidamente y puede ser un limpiador eficaz en toda la casa. Contiene el aceite de limón, lima y pino, conocidos por sus propiedades poderosas de limpieza, junto con los abetos siberiano, austriaco, para purificar el aire y proteger contra las amenazas ambientales. Además, la citronela, melaleuca y cilantro. El cilantro, acuérdense que ayuda a eliminar radicales libres. Bueno, ni les platico, todo es una maravilla de mezcla, ¿no? Y dice que le da un aroma, me está marcando Sergito, dile que se meta en la clase. Ese cilantro da un aroma seductor que es exclusivamente de doTERRA y sin igual en propiedades de purificación. O sea, no nada más lo usen para limpiar. Por favor, pónganselo a la planta de los pies, pónganselo aquí, en las adrenales, aquí donde sale esta hormona del estrés. Para que se limpie el cuerpo, está buenísimo. Hagan un rolón con coquito y pónganselo en donde quieran limpiar, ¿no? Acuérdense que la piel también absorbe y es buenísimo. Sobre todo en la noche, acuérdense que tiene muchos cítricos y no vayan a ponerlo hasta aquí, hasta aquí en el cuellito hay que ponerlo, ¿no? Voy a tener la tiroides. Este, aquí no me hizo el micrófono. Usos. Difunda para purificar y refrescar el aire. Refresca habitaciones pequeñas o un auto al poner unas gotas de la mezcla limpiadora en una bolita de algodón y colócalo en la salida de aire. Agrega cinco gotas en un atomizador pequeño con agua y úsalo para limpiar mostradores. Utilízalo para aliviar las irritaciones de las picaduras de insectos. Y agrega unas gotas al ciclo de enjuague cuando laves la ropa para ayudar a eliminar el olor. Y hay muchas otras recetas. Yo he visto en internet ahí con el bicarbonato de sodio, unas gotitas de Purify y puedes hacerlo para los zapatos. Puedes ponerlo en la alfombra para aspirarla y que se vaya el aroma. Puedes hacer muchísimas cosas. Este, fíjense lo precioso de los sentimientos que promueve esta mezcla de cítricos y de puras cosas purificantes, ¿no? Nos ayuda a sentirnos liberados. Miren a la mujer del sillón. Sí, se fue la mugre de mi hogar. ¡Qué feliz! ¡Liberado! Estás liberada. Te sientes feliz. Te sientes protegido. Claro que sí. Y te sientes relajado. O sea, qué éxito. Qué éxito de mezcla. O sea, honestamente, ¿no? Elimina sentimientos feos como el desconsuelo, como el fastidio. O sea, estoy fastidiado, obsesivo. Y la rabia. ¡Ay, no! ¡Qué feos! ¡Fuchi, fuchi! Fueron sentimientos feos. Mejor vamos a abrazar los sentimientos positivos con nuestro aceite. Nuestra súper mezcla de Purify. Y por favor, yo sé que aquí, Doterra, acuérdense. Doterra nos dice que podemos hacer esto porque es lo que está permitido decir en redes sociales. Por eso siempre hay que leer, hay que leer nuestros libros. Hay que leer para qué más nos va a servir esta súper mezcla limpiadora. O sea, hay que ponerlo en la planta de los pies. Hay que remojar los pies en la agüita con los pies ahí metiditos. Hay que intentar usarlo en el estomaguito para nuestros niños, nuestras mascotas. Para muchas cosas. Hay que ser creativas. Creativas, ¿no? A ver, yo sé que alguien quiere participar aquí y contarme una experiencia. Yo sí, quiero decirlo. Eso de lo que te había platicado, sí es de que, mira, ya el limpiador para, bueno, para lavar. No, agra tu cámara para que te veas. Es que no ando muy, muy peinadita. A mí ya te pinté. No ando muy peinadita, pero mira, bueno, que me conocen tal cual soy. Bueno, este, fíjense que eso ya como quise quitar el suavizante de mi lavada. Entonces, yo antes, bueno, hacía una mezcla para echarlo a la secadora. Pero ya ahora ya mejor, más fácil. En lo que es el ciclo de lavado, ya en mi jabón biodegradable, ya ya le puse, como es de un litro, le puse 30 gotas de Purify. Entonces, yo ya le pongo dos tapitas al ciclo de lavado y ya con eso. Entonces, huele, sí está un poquito fuerte el olorcito de Purify solo, pero cuando ya se mezcla, ya hace el ciclo de lavado y ya sale la ropa, huele algo bien suavecito. Suavecito y sale, la ropa también sale suavecita y la metes a la secadora y ya agarra un olorcito bien rico. Este, y para lo de la lavada de las mascotas también, o sea, si te, en conjunto con vinagre, con agua y con el aceite de Purify, en una yoga, este, suficientemente grande, este, pues ahí haces la mezcla y con eso para que no utilices ningún tipo de tóxico. Ningún químico. ¿Y le pones vinagre? Parece que el mío es de cinco litros, el bote, y le pongo la mitad de agua, un cuarto, este, un cuarto, no, se me hace que un cuarto de vinagre y lo demás de agua, porque sí es muy fuerte el vinagre, como quiera está grande el bote, es un cuarto más o menos de agua, digo, perdón, de vinagre, todo lo de agua y le pongo, ahí sí le pongo unas 40 gotas, 45 gotas de, de este, de Purify y este, y todo eso lo mezclo cada vez que lo voy a utilizar. Ay, ¿sabes que le pongo una tapita de jabón líquido, del biodegradable? Le pongo una o dos tapitas y eso ya se mezcla y te ayuda también a lavar, este, y ya hay que ahorrar también agua, chicos, porque podemos hacer una tapita de eso, una tapita y aventamos donde vas a limpiar o dos tapitas y ya tallas y ya nada más con una cubeta limpia, o sea, no hay que tirar tampoco tanta agua y estás limpiando aparte con algo, pues, que es, este, natural. Claro, si estamos en esas de cuidar nuestro planeta, de cuidar nuestra salud, tenemos que ser ecológicos, tienes toda la razón, Ednita. Bueno, pues esta es nuestra preciosa mezcla de Purify.